imperaba la corrupción. No estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones. Lo mismo en el caso de la medicina, ¿se acuerdan cuánta resistencia? Porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos, 100 mil millones de pesos, una red, una banda. Todavía ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es un reportaje, un refrito, yo creo que de hace 10 años, promovido por las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba, que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque tienen que pagar y que los amenazan. O sea, el mismo guión y Loret, ahí está. ¿Y qué autoridad tiene Loret si él trabaja para una de estas farmacéuticas, una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción que imperaba en el sector salud? Pero pues…